¿Se encuentra el gerente? El gerente siempre se encuentra. ¿Wiston? Señor D'Antonio. Veo que ha tenido una velada pintoresca. Está buscando refugio, supongo. Quiero que revoque su membresía ahora. A los ojos de esta institución, el señor Wick no ha quebrantado ninguna ley. Usted sabe que tengo el derecho de exigir a mi entera... Nada. No puede exigirme nada, señor D'Antonio. Este reino es mío y mando yo. Entiendo. Entonces disfrútelo, Winston, mientras lo tenga. Y usted, de sus privilegios, señor. Vengo a ver a Santino D'Antonio. Lo espera en la sala de estar. Estén everywhere. Ok. Ok. Y... 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 Ah, grasa de pato. Una gran diferencia. Jonathan. ¿Has visto el menú aquí? ¿Hay muchas opciones? Jonathan, escúchame. Puedes quedarte aquí una eternidad y no comer lo mismo dos veces. Jonathan, solo retírate. Sí, Jonathan. Retirate. ¿Qué es lo que has hecho? Terminar esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!